Lo mismo me voy a morir, otra vez lo mismo me voy a morir. Tenemos con nosotros los nuevos perfumes de Tom Ford, inspirado en la vainilla, Dios. Lo que deben ser estas fragancias me voy a morir. Tenemos a Vanilla Sex que tiene almendras. O sea, imagínense, la almendra combinada con la vainilla es algo exquisito, sublime. La almendra está presente siempre en los perfumes, por ejemplo, de Elisab, que son los Girl of Now. Uno de los mejores perfumes para mí de vainilla. Lo amo. Pero bueno, este invoca un poco esa idea. Y por otro lado, el Vanilla Fatal me parecía ya por el tema del packaging que iba a tener. Primero, café. Y segundo, ser especiado, alicorado, amaderado. Como que tenemos por un lado la niña buena, la niña bonita con el Vanilla Sex, que es un poco más tranqui, como para todos los días. Y Vanilla Fatal, que va a ser una bomba para el fin de semana, especiado. Así que nada, los quiero probar. No sé si ya están a la venta en Argentina, pero me encantaría probarlos.